hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy pues venimos acá con dieguito con dieguito 1 pues gracias a un amigo suscriptor que envió una su despensita vamos a pasar a entregárselo entonces pues pasemos Javier porque ya nos quieren caer la bendición de la lluvia o nos apura el agua ahí está parqueada el andador del huichito buenas ahí está doña maría ¿qué tal? pues poné los huevos ahí no se me van a ganar ¿cómo están doña maría? bien ¿cómo están? ¿qué están bien? ahí está Luisito mirá bien descansado permiso ¿podemos pasar? Luisito Luisito te quedas bien descansado ¿estás echando el sueño Luisito? sí sí no me molestes te voy a decir bien ¿estás yendo de viejo? ¿estás echando de viejo? ¿estás echando ropa? ¿estás echando ropa? ¿estás echando ropa? ¿te vas a cambiar? ¿o te acabas de bañar? como esta se va aquí ah se va ¿y las nenas? ¿y las nenas? ¿o es una nena? ah no son dos nenas son tres nenas ahorita voy a hacer un mandado voy a traer un dorito de pita ajá ¿luisito cómo está Luisito? bien bien ¿tienes sueño? no ¿a dormir te vas? ¿o qué tenés? ¿a dormir vas o despertándose? es que ayer le dio un poco calentura entonces ahorita ya se le está pasando pero está desmaldada esta cosa es que corre mucho sí y no le da gase de levantarse acostado se puede que dejarlo que descanse Luis Luisito descansar Luisito ¿viste? ¿oíste? en las noches le agarras tu chamarrita porque hace frío de noche te trajimos lo que te gusta complex con leche sí te gustan va también a vos te gusta Dieguito? sí te gusta el complex con leche Dieguito sí sí también a la nena todos le gustan sí a mí también me gusta bueno vengan pues venid Dieguito y Doña María discúlpenos pero es que ya viene el agua ¿verdad? sí sí está está jodido pero es bendición también sí es vamos a entregarle sus cositas Doña María y Diego mira ahí hay un cartoncito de huevos aceite este ya viene el perillal 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 ah unos espaguetis espaguetis unos espiguitos tienen una buena bolsa de leche mira ahí para que te confes estos atoles que vienen aquí tienen azúcar atol de haba arrozito tienen una salsa ranchera mire Doña María mira ay tienen la mesa ahí comen ahora sí ahorita lo pasé aquí hay mucho calor ahí adentro sí pero ahí tiene su 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 pequeña salita acá viene el papel higiénico como ya se escucha que viene el agua va sí ya viene el agua café mosh mosh tabacito listo listo aquí viene el fau jabón para lavar hoja Doña Doña María ahí viene la nena ahí viene la nena sí voy a poner la bolsa mosh chela no hay nada de ella no no ahí está mire Doña María esto pues es me voy a pasar para acá esto pues es gracias a José Jesús Martínez él envió esto con mucho cariño verdad para que le dé ahí de comida a los nenes acá está lo que se gastó en la despensa fueron un total de 320 quetzales acá está 320 quetzales más los 40 quetzales del cartón del cartoncito de huevos que se compró afuera y acá vienen pues unas monedas que sobran que son unos 2 3 4 4 50 fue su cambio entonces pues Doña María acá mire pues gracias al amigo José Jesús Martínez que pues les mando esto con mucho amor verdad para los nenes unas palabras que tenga usted para para el amigo José Jesús yo agradezco verdad por estos alimentos por mis niños porque es lo que ellos consumen verdad de diario así como ellos les gusta el conflicto eso es lo que ellos le han mandado verdad gracias y los huevos verdad porque nos rijo todos esos alimentos verdad bendición de Dios que me lo han dado aquí en mi hogar verdad juntamente a mi familia yo agradezco mucho verdad yo no les puedo pagar verdad pero hay un Dios que les va a bendecir más y yo le pido a Dios bendiciones a la vida de esa persona verdad por su trabajo por su familia bendiciones donde quiera que él anda verdad y muchas gracias por esta bendición que me vino a dejar en mi hogar muy bien y Dieguito unas palabras de agradecimiento la tabucada este conflicto me gusta y yo lo yo lo a mi me gusta y yo lo como si te gusta mucho ese conflicto Dieguito tienes que ponerte caites eso también hace mal porque esta frio la tierra por eso es que se enferman porque andan descalzos mira aquí están ve tienes que ponerte tus caites también puede haber una pierna un chay un clavo igual yo le pido así que los ponen pero es que no hacen caso a los niños ve si yo yo tenía puesto mi nena ahorita ya lo tenía ya se los quitó bueno nos gusta andar descalzos vamos a despedirnos de Luisito por eso trate de dormir ah no bueno Luisito ya nos vamos a ir espérame voy a entrar aquí está la nena construyendo ya nos vamos a ir Luisito oíste ahí te dejamos tu complex y tu leche para que te lo comas o te sentís muy mal Luisito no o si como te sentís? bien bien te sentís bien? pereza tiene en plaza bueno entonces yo Luisito oíste? no te vamos a molestar ahí se va dormite tu poco María pues ahí están las cositas como estas? están cuidando las camitas si ahí están ya está bien está bien muy bonita día ahí se duele sí solo que hay que cuidarlas doña María que ellos no salten porque si saltan se arruinan luego también se pueden caer y viendo bien los comentarios que las cositas las camas hay que cuidarlas oyeron nene? oye nena? no tienen que saltar lo viste Luisito? hay que cuidar sus cosas oye doña María? gracias sí aquí estoy yo les digo ahí nos salten gracias a dios que nos bendijeron con esas camas y estos pantalones van a joder rápido doña María una pregunta y aquí se les entra el agua? sí entra el agua por dónde se les entra? ahí por los oíditos por las orillas porque las de arriba si están bien verdad? si el de arriba si suelen las orillas por eso él quiere levantar su casita pero lastimosamente no podemos de un solo hogar sí y pues es poco a poco verdad? y ahora que nos quedamos ahí ya sabes ahí ya están más seguros sí pero no ha terminado todo es un proceso doña María poco a poco se va a llegar a la meta diría sí aquí nos entra agua y como por el mismo agua come todas las láminas ahí tienen unas rendijas grandes ya ajá todavía son a los cubrimos sí pero todas en la noche hay que abrigar bien a los niños porque por el sereno también sí sí bueno entonces doña María hoy sí nos vamos a despedir de este video vamos afuera dejemos dormir ahí a Luisito nosotros sí ya nos despedimos de Luisito ahora Dieguito se nos fue que no es bien fue con su bicicleta déjalo que se desveje ah pero que no ahí viene Dios a la mirada ya no ya está sin sin ruedas me llegas Dieguito por cabrón ya anda sin rueditas decida adiós ahí Dieguito decida adiós ahí hasta la próxima sí adiós a la próxima bueno entonces ya saben amigos el número de whatsapp es el más 502 51 11 05 28 y en facebook como Eduardo García Oficial entonces nos vamos a despedir doña María llegamos adiós ahí neles bueno amigos nos vemos hasta la próxima adiós Dieguito hasta la próxima la próxima la próxima la próxima